Poniendo el ritmo, sabor y color, llegan los profesionales de la orquesta Los super elegantes de los hermanos Aquino, siembra tu corazón, ¡barú! Y arriba las balditas, arriba las balditas ¡Eso! 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 ¡Elegantes! Te conocí, me enamoré Por internet, me pagaste más ¡Te quise con amor! En una cabina, de esas que hay Leí tu mensaje, me puse a llorar Y después, ¿qué hiciste? ¡Cuéntame! ¿Dónde me dices? Ya no te quiero Solo un cuello, ¡ay qué dolor! Nunca te quiso, nunca te amó Porque siempre te engañó Solamente vacilón Ya no me salgues Ya no llamarlas Ya no más internet Adiós para siempre ¡No sea mejor! ¡Otra vez! ¡Darriba las balditas, arriba las balditas! ¡Somo la orquesta super! ¡De delante! ¡Lo que la gente quiere! ¡Lo que la gente pide! ¡Lo que la gente quiere escuchar! ¡Antonio! ¡Y el fredo sobrado! ¡Oye Pablo, Pablito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Te conocí, me enamoré Por internet Y después, me pagaste más ¡Ella, ella, ella, ella! ¡Ella! ¡En una cabina! ¡Y los sospean! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le invito un mensaje! ¡Y después! ¡Me puse a llorar! ¡No seas! ¡No seas un joven! ¡Dónde me dices! ¡Ya no te quiero! ¡Solo un cuello! ¡Ay qué dolor! ¡Pero date cuenta! ¡Amor por internet! ¡Ya no me saques! ¡Ya no llamas! ¡Ya no más internet! ¡Adiós para siempre! ¡Uy, uy, uy! ¡Y arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡La autista! ¡Elegantes! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Todo fue por internet! ¡Todo fue por mensaje! ¡Un saludo! ¡Para la familia! ¡Qué lindas palabras! ¡Qué lindos mensajes! ¡Que me escribías cuando te enamorabas! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Mentiras decías! ¡Cuál se traicionerá! ¡Por ser mentirosa! ¡Te quedas solito! ¡Déjeme a mí! ¡Yo la quiero! ¡Yo la amo! ¡La vacino! ¡Casa con plata! ¡Me recarga! ¡Pero me ama! ¡Una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Cómo la quiero! ¡Como la amo! ¡Ella es mi vida! ¡Ella es mi todo! ¡Ella es mi mundo! ¡Ella es la única dueña de mi corazón! ¡Súper! ¡Elegantes! ¡Una los hermanos! ¡Aquilo! ¡Y nos vemos el callejón de Ponchuco!